Soy el mejor tomando malas decisiones y río para no llorar Cuando me ahogo entre mis miedos y temores, te necesito tanto acá Y mirando el escalón de atrás, seguro tropiezo con lo que vendrá Soy el mejor en tomar decisiones de mierda Por cuánto tiempo voy a soportar perder, ser me está haciendo costumbre Sé bien que el tiempo pasa y sigo lamentando aquel día en que te acepté Y sigo acá, trato de soportar mi soledad y las consecuencias De mi elección y de mis caminos La sombra de mi verdad, lo oscuro de ser quien soy Y sigo acá, trato de soporto scolk Doce Project Gracias por ver el video Soy el mejor tomando malas decisiones